Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Superchats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Y su donación por Paypal de Roberto Penuela Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Capítulo 1 Purga Lo peor eran las noches Incluso antes de la muerte de su padre, Trick Longo sentía pavor a las largas horas de aislamiento A las sombras, a los sonidos y a la inestabilidad crónica del mar de silencio que se interponía entre ellos Noche tras noche, yacía inmóvil en su litera y contemplaba el techo de duracero empapado de la celda buscando el sueño o algún sustituto aceptable A veces, conseguía quedarse dormido dejándose llevar por aquella placentera sensación de ingravidez Hasta que despertaba de golpe con el corazón acelerado La garganta tensa y los músculos del estómago encogidos A causa del grito o el lamento de algún preso que tenía pesadillas Si algo no faltaba en la barcaza, prisión imperial, purga, eran pesadillas Trick no sabía exactamente cuántos presos había en la purga Calculaba que eran unos 500 entre humanos y seres de otras razas Y todos habían sido arrancados de los rincones más remotos de la galaxia Como le había ocurrido a él Y a su familia ocho semanas estándar antes A veces, las lanzaderas llegaban casi vacías Otras veces volvían llenas de formas de vida alienígenas Beligerantes y de presuntos simpatizantes de los rebeldes de los pueblos más variados Había asesinos a suelto y psicópatas Que Trick no había visto jamás Seres de labios finos que reían estrepitosamente Y se burlaban de los demás en extrañas lenguas que A oídos de Trick no eran más que golpecitos y silbidos Todos ellos parecían albergar oscuros deseos y rencores personales Y historias sembradas de secretos vergonzosos y oscuras venganzas Mantener las distancias resultaban cada vez más difícil Pronto necesitaría ojos en la nuca Cosa que algunos ya poseían Dos semanas antes Trick había visto en el comedor a un preso alto y silencioso Sentado de espaldas a él Pero que lo miraba con un único ojo rojo y carnoso Que tenía en la parte de atrás del cráneo Todos los días La cosa del ojo parecía sentarse un poco más cerca Hasta que un día Sin previo aviso desapareció Pero no de sus sueños Trick suspiró Se apoyó en los codos y miró el pasillo a través de los barrotes La zona de presos comunes pasaba al modo de energía mínima durante la noche Y la larga pesarela estaba permanentemente envuelta en una penumbra gris Los rodianos de la celda de enfrente se habían dormido o lo fingían Hizo un esfuerzo por incorporarse Reguló la respiración y escuchó los ecos apenas perceptibles de los murmullos y gruñidos de los convictos descontentos De vez en cuando un droide ratón o una unidad de mantenimiento de bajo nivel Una de los cientos que había en la barcaza Pasaba por la zona para llevar a cabo una tarea preprogramada u otra Y por supuesto Bajo todos aquellos sonidos Se oían tímida pero claramente las vibraciones de las turbinas de la barcaza Rechinando constantemente por el espacio Durante su estancia a bordo Trick aún no se había acostumbrado a este último sonido Y la vibración de la estructura de la burga que subía por sus piernas haciéndose temblar huesos y nervios No podía escapar de la forma en que boicoteaba cada instante de su vida Convirtiéndose en algo tan familiar como su propio pulso Trick recordó el momento en que había estado sentado en la enfermería dos semanas antes Viendo como su padre consumía su último aliento y el silencio posterior Cuando los droides médicos desconectaron los biomonitores del maltrecho cuerpo de aquel hombre viejo Y se prepararon para deshacerse de él Cuando se apagó el último monitor Oyó el rumor lejano y constante de los motores que le recordó Una vez más de forma innecesaria Dónde se encontraba Y a dónde iba Recordó que aquel sonido le había hecho sentirse perdido Pequeño e irremediablemente triste Como si una especie de gravedad artificial afectara directamente su corazón Y entonces supo Como sabía ahora Que todo aquello solo se debía a una cosa Al implacable esfuerzo del imperio por consolidar su poder Olvida la política Le había dicho su padre Dales algo que necesiten O se te comerán vivo Y ya se lo estaban comiendo vivos A pesar de que nunca habían simpatizado con los rebeldes No más que los timadores de baja estofa Apresados en cualquier operación rutinaria del imperio Los motores de la tiranía rechinaban Y los conducían a través de la galaxia Hacia alguna remota luna presidio Trick se dio cuenta de que aquel sonido no pararía Que se mantendría de forma indefinida Resonando hasta que Trick La voz de Kale sonó detrás de él de forma inesperada Y Trick se estremeció levemente al oírla Miró hacia atrás y vio a su hermano mayor observándolo Su hermoso rostro demacrado por la falta de sueño No era más que un perfil fantasmal suspendido en la penumbra de la celda Daba la impresión de que aún estaba medio dormido Y de que no estaba seguro de si estaba soñando ¿Qué pasa? Preguntó Kale con un murmullo subno aliento Que sonó más bien como ¿Qué pasa? Trick Carraspeó Hacía poco que le había empezado a cambiar la voz Y se había dado cuenta de que Si no estaba muy atento Se le escapaban los gallos Nada ¿Estás preocupado por mañana? ¿Yo? Resopló Trick Anda, por favor No pasa nada si lo estás Kale pareció reflexionar un momento Y entonces emitió un gruñido de desconcierto Estarías loco si no lo estuvieses Tú no estás asustado Dijo Trick Papá nunca habría Yo iré solo No La palabra salió de su garganta En un tono de casi doloroso Tenemos que permanecer juntos Fue lo que dijo papá Solo tienes 13 años Dijo Kale A lo mejor no eres bueno Cumplo 14 el mes que viene Trick Sintió otra oleada de emociones Al decir su edad en voz alta Soy lo bastante mayor ¿Estás seguro? Totalmente Bueno Consúltalo con la almohada A ver qué dices por la mañana Kale empezó a farfullar A medida que se dejaba caer en la litera Dejando a Trick sentado Con los ojos todavía clavados En el largo Y oscuro pasillo Del exterior de la celda De presos comunes Que se había convertido En su ya no tan nuevo hogar Consúltalo con la almohada Repitió mentalmente Y en aquel preciso momento Como por parte de magia Como si el poder de la sugestión Lo hubiera hecho efecto El sueño empezó a perfilarse Como una posibilidad Trick Se tumbó y dejó Que la pesadez de su propia fatiga Lo cubriese como una manta Sustituyendo a la ansiedad Y al miedo Intentó concentrarse En la respiración de Kale Profunda y tranquilizadora Inspira Expira Inspira Expira Entonces en algún lugar De los niveles inferiores Se oyó el gemido De una voz no humana Trick Se incorporó Aguantó la respiración Y notó un escalofrío Que le tensó la piel De los hombros Los brazos Y la espalda Recorriéndole la carne Milímetro a milímetro Y erizándole el vello De la nuca Kale Que ya volvía A estar dormido Se revolvió Sobresaltado En su litera Diciendo incurencias Entre gruñidos Se oyó Otro gruñido Esta vez más débil Trick Intentó convencerse De que solo era otro convicto Cayendo del carrusel nocturno De las pesadillas Pero no había sonado A pesadilla Había sonado Como un convicto De la raza que fuese Siendo atacado O volviéndose loco Se sentó muy quieto Apretó los párpados Y esperó a que los latidos De su corazón Se ralentizaran Poco a poco No lo hicieron Pensó en la cosa Del comedor En el preso desaparecido Cuyo nombre desconocía Y que lo miraba Con aquel ojo encarnado ¿Cuántos ojos más Lo mirarían Si que él supiese? Consúltalo con la almohada Pero sabía perfectamente Que aquella noche No pegaría ojo Capítulo 2 Nido de carne En la antigua vida De Trick en Cimarosa El desayuno Era la mejor comida del día Además de ser Un experimentado Traficante y contrabandista Un veterano intermedio Que había hecho Innumerables tratos Con ladrones Espías y estafadores Bong Longo También había sido Uno de los mejores cocineros De desayunos No reconocidos En la galaxia Coman bien A primera hora Nunca se sabe Si esa será Su última comida Decía Longo A sus hijos En la purga Sin embargo El desayuno Era prácticamente Incomestible Y a veces Parecía estremecerse Con las continuas Vibraciones Como si estuviese Vivo en el plato Aquella mañana Trick contempló La masa pastosa De vasovia incolora Mientras se la servían Sobre un trozo De carne Cartilaginosa Con lo que formó Un amasijo Pegajoso Que parecía Un nido de carne De insectos Carnívoros Voladores Seguía removiendo Aquel racho Con apatía Cuando Kale Arqueó las cejas Y le echó un vistazo ¿Dormiste algo anoche? Preguntó Kale Sí, un poco ¿Y no vas a comer? ¿Esto? Dijo Trick Removiendo el contenido De la bandeja Una vez más Y estremeciéndose No tengo hambre Afirmó Mientras miraba Que Kale Engullía Hasta el último bocado De su desayuno Con una voracidad Inquietante ¿Crees que La comida Será algo mejor Cuando lleguemos A la luna Presidio? Hermanito Creo que tendremos suerte Si no acabamos Siendo el menú Trick Le dedicó Una mirada sombría No les des ideas Ay, vamos Anímate Kale se limpió La boca Con la manga Y sonrió Con lo pequeño Que eres Seguro que te pondrían De aperitivo Trick Soltó el tenedor De nuevo Y resopló Para demostrar Que había entendido El chiste Aunque no era capaz De decírselo Su hermano mayor Siempre había sido valiente Algo que obviamente Había heredado De su padre Y aquello era algo Que le envidiaba Con todas sus fuerzas Kale No estaba hecho Para el miedo De alguna forma No se dejaba llevar Por él Lo único que parecía Preocuparle Era que no le diesen Otra ración De lo que fuera Que sirvieran Los COO 2180 En las bandejas De los presos De repente Por asociación Trick se puso A pensar otra vez En su padre La última conversación Que habían mantenido Seguía perfectamente Viva en su memoria Justo antes De morir En la enfermería El viejo Había estirado Los brazos Para estrechar La mano de Trick Entre las suyas Al tiempo Que susurraba Cuida a tu hermano Aquello Cogió a Trick Tan desprevenido Que simplemente Sintió Y balbuceó Que lo haría Claro que lo haría Pero poco después Se dio cuenta De que en sus últimos momentos Su padre No debía de tener Muy claro Con cuál de sus hijos Estaba hablando No había razón Para pedirle a Trick Que cuidase a Kale Sería como asignarle La custodia De un wampa A un monolagarto Kowaquiano Pero ¿Qué te pasa? Preguntó Kale Desde el otro lado De la mesa Estoy bien Vamos Escúpelo Trick Apartó la bandeja Es que no entiendo Cómo Pueden ponernos Esto Para comer Día Día Si Día También No hay No No nos pueden dar Nada más Entonces Como si le hubiese leído La mente Kale fijó la mirada En la bandeja De Trick No te lo vas a comer Cuando sonó la alarma Al acabar de comer Kale y él Se levantaron Y se deslizaron Hasta el pasillo Entre el mar De presos Desde las plataformas Observación elevadas Un séquito De oficiales Imperiales De prisiones Y soldados De asalto Uniformados Permanecían alerta Observando Cómo avanzaban Hacia la zona común Con ojos negros Y sin vida Abajo Los prisioneros Caminaban en grupos Murmurando Y riendo Prolongadamente Y deliberadamente El proceso Todo lo posible Para exprimir Al máximo La poca indulgencia Que los guardias Les mostraban La cercanía De los cuerpos sucios Resultaba Pecajosa Y maloliente Trick Volvió a pensar En el nido De carne Y sintió Una ligera Náusea Todo aquel lugar Era un nido De carne Poco a poco Con una naturalidad Estudiada Kale y El Se fueron quedando Atrás Alejándose De la multitud Aunque Kale No había dicho Ni una palabra Su postura Había cambiado Sutilmente Ahora Estiraba la espalda Erguía los hombros Y en su rostro Un sereno estado De alerta Había sustituido A la despreocupación Anterior Sus ojos Miraban a derecha Izquierda Y no se detenían En nada Más que Uno o dos Segundos ¿Estás seguro? Preguntó Sin apenas Mover los labios Sí Segurísimo Asintió Trick ¿Y tú? Cien por ciento En la cara De Kale Nada Parecía Indicar Que estuviese Hablando Recuerda Recuerda Que cuando bajemos Estaremos Muy cerca De ellos Hagas Lo que hagas Mantén Siempre El contacto Visual No apartes La mirada Ni un momento Sí Entendido Y si empiezas A notar Que algo Va mal Sea Lo que sea Nos vamos Kale Miró a su hermano A la cara Quizá Porque percibió Su aprehensión No creo Que Sixtus Intente nada Pero no pondría La mano En el fuego Por Miss Papá Nunca se fió De él Tal vez Trick Empezó la frase Y la dejó A medias Se dio cuenta De que estaba A punto De sugerir Que lo cancelaran Todo No porque Estuviese nervioso Que lo estaba Sino porque Parecía que Kale También lo estuviera Pensando Podemos hacerlo Dijo Kale Papá nos enseñó Todo lo que Necesitamos saber No deberíamos Llevarnos más De un minuto O dos Y estaremos De vuelta Enseguida Si tardamos Más Podría acabar Siendo peligroso Miró a los lados Y luego clavó A los ojos En Trick Yo voy adelante De acuerdo Trick Asintió Pero notó Como una mano Le caía sobre el hombro Y le impedía avanzar Capítulo 3 ¿A dónde van Los malos aires? Trick Se volvió Y alzó La vista Para contemplar La figura Que se erguía Enfrente de él Tú Era un guardia De ojos porcinos Cuyo nombre No recordaba Y que le devolvía La mirada Tras un par De escudos Ópticos Tintados Sin duda No reglamentarios ¿Qué haces aquí? Trick Intentó contestar Pero la respuesta Se le escondió En algún lugar De la garganta Kale Apareció Con una encantadora Sonrisa De oreja a oreja Estamos dando La vuelta Señor Te lo pregunté A ti Preso Replicó El guardia Sin esperar Una respuesta Volvía a centrar Su atención En Trick Y bien Dice la verdad Señor Contestó Trick Solo estábamos Dando la vuelta ¿Qué pasa? Que son demasiado Buenos para estar Con el resto De la escoria Intentamos evitar En la medida De lo posible Eso Respondió Trick Y a continuación Añadió Señor La mirada Del guardia Se le clavó A través De las gafas ¿Te estás Burlando De mi Preso? No Señor Porque el último Gusano Que se atrevió A hacerlo Está pasando Un mes En el agujero Entendido Señor El guardia Le lanzó Una mirada Fulminante Y la dio Ligeramente A la cabeza En un intento De encontrar Algo En la cara Adolescente E inofensiva De Trick Que pudiese Suponer Una amenaza O por lo menos Algo que pudiera Justificar su presencia Entre aquella enorme Masa de criminales Cautivos Al contemplar Su expresión Trick Se torturó Se torturó Imaginando El guardia El guardia Seguramente 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 Porque no Conseguían Recordar La última Vez Que se habían Permitido El lujo De poner En su Rostro Algo Más Que una Mueca De Preocupación ¿Crees Que se Lo creyó? El que casi Se lo Traga Todo Eres tú Que Que el Alborotó El pelo Y le Dijo Tú Sigue Pasándote De Listo Preso Que ya Verás Cómo Acabas Solo Con Los Tipos Duros De Verdad He Oído Que ahí Tienen Un par De Ellos Encerrados En El Aislamiento Dijo Trick Podrían Ser Nuestros Futuros Clientes Que Lo Miró Con Aprobación Te Pareces A Papá Dijo Y Echando Un Último Vistazo A Los Prisioneros Que Tenían Enfrente Hizo Una Demán Casi Imperceptible Hacia La Esquierda Vamos Sígueme Y No Te Pongas Nervioso De Acuerdo Sí Claro Trick Notó Que Kale Iba Cada Vez Más Despacio Se Movía Poco A Poco Para Que Nadie Los Descubriese Y Se Adaptó Al Ritmo De Su Hermano Más Adelante El Pasillo Principal Se Dividía En Durante Su Estancia A Bordo Trick Se Había Empeñado En Conocer A Fondo La Estructura De La Purga Escuchando Hurtadillas Las Conversaciones De Los Guardias Y De Los Droides De Mantenimiento Que Se Había Enterado Enseguida De Que Había Seis Módulos De Reclusión Principales Y Que En Cada Uno De Ellos Había Celdas De Capacidad Que Para Entre 20 Y No Se Hablaba Mucho Sobre Las Celdas De Aislamiento Que Se Encontraban Al Fondo De La Barcaza Ni Se Especulaba Demasiado Sobre Los Cientos De Metros De Estrechas Rutas De Acceso Subniveles Y Pasillos Sin Iluminación Que Se Extendían Por Cada Módulo Cale Y Trick Atravesaron Una Puerta Abierta Dando Zancadas Entre Las Húmedas Paredes Prefabricadas Y Bajaron Unos Escalones Que Conducían A Las Oscuras Entrañas De La Zona De Presos Comunes El Aire De Allí Abajo Le Resultó Inmediatamente Más Denso Sombrío Y Menos Respirable Ya Camino De Una Serie De Filtros Antes De Volver A Circular Por La Barcaza Vaya Vaya Dijo Una Voz Los Hermanos Longo Calvalgan De Nuevo Trick Inspiró Rápidamente Con la Esperanza De Que Aquello No Sonase Como Un Respingo Frente A El Cale Se Había Quedado Paralizado Extendiendo Una Mano A La Espalda De Forma Instintiva Ambos Contemplaron El Espacio Abierto Que Conformaba Su Futuro Inmediato A Trick No Le Costó Mucho Darse Cuente De Quién Era Reconoció La Silueta De Varios Presos Todos Miembros Rona Y Casi Vertical De Miss Se Debía A Un Accidente Genético O Era Resultado De Una De Sus Legendarias Peleas A Cuchillo Era Una Duda Con La Que El Resto De Presos Especulaba Constantemente Bajo La Piel De Su Nariz Achatada Y Del Labio Inferior Colgaba Una Hilera Irregular De Llegan Justo A Tiempo Dijo Miss Los Pendientes Tintineaban Mientras Hablaba Nos Gusta La Puntualidad Asintió Keo Algo Admirable En Unas Ratas De Prisión Por Eso Hace Negocios Con Nosotros Entre Muchas Otras Razones Afirmó Miss Estoy Seguro Keo Sonrió Trajiste El Pago Ah Si Miss Emitió Un Gorgojeante Silbido Que Bien Podría Haber Sido Una Risa Y Extendió Una Mano De Garras Afiladas Para Señalar El Suelo Vacío Que Tenía Enfrente A Él Lo Tienes Ahí Adelante No Lo Ves Trick Asintió Y Quizás Solo Imaginó Que Su Hermano Se Ponía Tenso Preparándose Para Lo Que Pudiera Ocurrir Y Deció Que Kale Se Calmara Pareció Funcionar Al Menos Por El Momento Kale Se Mantuvo Erguido Con La Mirada Fija E Intentó Hablar Con Voz Firme Y Tranquila ¿Se Trata De Una Broma? Quizás Miss Miró A Los Mercenarios Delfinianos Que Lo Flanqueaban Esbozó Una Sonrisa Y Soltó Una Carcajada A Lo Mejor Es Que No Compartes Nuestro Sentido Del Teníamos Un Trato Sictus Sictus Está Muerto ¿Qué? ¿Qué? Lo Miró Atónito Una Terrible Tragedia Miss Apenas Susurraba Y Por El Tono Melodramático De Sus Palabras Trix Se Dio Cuenta De Que Aquella Vez Se Estaba Riendo Acompañado Por El Tintineo Metálico De Los Pendientes Esta Mañana El Los C. Wembley Lo Encontró Degollado En Su Zelda Ahora Yo Soy El Nuevo Patrón Cayó Y Una Abrupta Antucidad En Ló Su Voz Así Que Las Condiciones De Nuestro Trato Han Cambiado No Puedes Hacer Eso Intervino Trick Incapaz De Callarse Por Más Tiempo Sixtus Y Nuestro Padre Está Bien No Pasa Nada Lo Interrumpió Kale Con Voz Absolutamente Reposada Y Sin Apartar Los Ojos De Miss Pero Siento Que Las Cosas Hayan Cambiado Así ¿Sí? Miss Vigió Sentir Una Gran Curiosidad Nada De Esto Es Necesario La Voz De Kale Sonaba Tan Relajada Que Trick Casi Le Apreció Estar Escuchando A Su Padre La Misma Inflexión Superficial Y Cordial Que Los Había Ayudado A Salir De Tantas Situaciones Inesperadas En El Pasado Hemos Construido Una Herramienta Mutuamente Beneficiosa Y Sería Una Locura Hacerla Peligrar Con Decisiones Precipitadas Decisiones Precipitadas Kale Hizo Un Ademán Y Por Supuesto Estaremos Encantados De Deciros Dónde Están Los Blasters Y Los Cargadores Sin Ningún Costo Obsequio De La Casa Consideralo Un Regalo Como Nuevo Líder De La Facción Del Faniana Ya Haremos Negocios Otro Día Una Propuesta Generosa Mis Pareció Considerar La Idea Un Buen Rato Pero Hay Un Problema ¿Cuál? Miss Miró A los Presos Delfinianos Que Lo Acompañaban Que Ya Les Había Prometido A Mis Hombres Que Podrían Matarlos Entiendo Kale Dejó Escapar Un Profundo Suspiro En Ese Caso Supongo Que No Hay Trato ¿Verdad? Así Es Bueno Entonces Solo Queda Una Cosa Por Hacer ¿Y Qué Es Eso? A Or Miss Levantó Ligeramente La Barbilla Al principio Nadie Se Movió Y Trick No Tenía Ni Idea De Lo Que Iba Pasar Entonces Antes De Darse Cuenta La Mano De Kale Se Movió Hacia Adelante Mucho Más Rápido Que Los Ojos De Trick Y Sus Dedos Arrancaron Los Pendientes De La Cara De Miss El Delfiniano Dejó Los Dos Presos Que Lo Flanqueaban Se Abalanzaron Hacia Él Pero Kale Cogió A Su Hermano Por El Hombro Le Dio La Vuelta Bruscamente Y Lo Empujó En La Dirección Por La Que Habían Venido Corre Gritó Kale Y Eso Hicieron Trick Primero Y Kale Detrás De Él Salieron Disparados Por El Pasillo Por El Que Habían Bajado Tras Ellos Hermano Pudieran Liberarse De Ellos Y Aunque Consiguieran Escapar Por Algún Capricho Del Destino A Ur Miss Estaría Esperándolos Al Día Siguiente Y Al Otro Y Al Otro Al Doblar Una Esquina Trick Casi Choca Contra Un Guardia Que Apareció Justo Frente A Él En Un Acto Reflejo El O.C. Echó Las Manos Hacia Adelante Para Protegerse Y A La Súbita Parada De Trick Para Evitar El Impacto Le Seguía Un Empujón De Kale Desde Atrás ¿Qué Pasa Aquí? Preguntó El Guardia Nada Señor Solo Estábamos Trick Empezó La Frase Pero Se dio Cuenta De Que No Había Ninguna Razón Para Justificar La Presencia De Un Guardia Tan Lejos De Los Pasillos Principales Y Entonces En El Corazón Completamente Acelerado Se dio Cuenta De Otra Cosa En La Purga Reinaba Un Silencio Absoluto Las Vibraciones Que Lo Perturbaban Transmitieron Sus Ondas Por Todos Y Cada Uno De Los Huesos De Sus Pies Tobillos Y Rodillas Habían Desaparecido Por Completo Por Primera Vez Desde Que Estaban A Bordo Los Motores Por Alguna Extraña Razón E Incomprensiblemente Se Habían Detenido Capítulo Cuatro Enfermería ¡Eh, basura! Dijo Sahara Cody ¿Ya llegamos? El Droid Médico 2-1-V Alzó Su Mirada Vacía La Huyó Mientras Procedía A inyectar Una Dosis De Colto En El Brazo Izquierdo Del Preso Dog Que Yacía Tendido En La Litera Más Grande Del Centro Médico Segundos Después El Dog Se Retorció Y Arqueó La Espalda Sacudió Las Piernas Bajo La Sábana Y Luego Se Puso Rígido Haciendo Gala De Un Rigor Mortis Muy Convincente Enhorabuena Exclamó Sahara Ya Lo Mataste Parece Que Le Has Ahorrado Otros 400 Créditos Al Imperio Dio Una Palmadita En El Hombro Del Droid Médico Buen Trabajo Así Se Trabaja En Equipo El 2-1-V La Miró Con Cierta Alarma Pero Yo Déjame Hacer Una Prueba Rápida Solo Para Confirmar La Hora De La Muerte Sahara Se Agachó Puso Al Doc Sobre Su Costado Y Lo Fue Empujando Hasta Que Se Le Cayó De La Cama Con Un Ruido Sordo Segundos Después El Preso Se Incorporó Con Un Alarido De Disgusto Y Volvió A Tumbarse En La Litera Donde La Miró Frunciendo El Seño Y Gruñendo Alguna Maldición Entre Dientes Parece Una Recuperación Milagrosa Dijo Sahara Sonriendo Otra De Tus Numerosas Habilidades Por Lo Visto Un Enfoque Ciertamente Irregular En Tono Basura Y Algo En El Interior De Su Torso Tintineo Y Zumbó ¿No Cree Que Dada Las Continuas Quejas Del Paciente Deberíamos Realizar Pruebas Adicionales A No Ser Que Me Equivoque De Lo Que Más Se Queja Este Paciente Es De La Comida Sahara Miró Al Dog Y Quizá De Alguna De Las Muchas Bandas De La Prisión Que Quiere Su Cabellera Por Falta De Pago De Préstamos Vencidos No Me Equivoco ¿Verdad Tuk Nook El Dog Gruñó Sacudió La Mano En Un Gesto Que Trascendía Las Barreras Del Lenguaje Y Continuó Fingiendo Su Propia Muerte Programa Androide Celador Dijo Sahara Para Que Lo Lleve De Vuelta A Su Celda Volvió A Mirar Alto Su No V ¿Te Das Cuenta Basura De Que Aún No Has Contestado Mi Pregunta Disculpe ¿Ya Llegamos? Doctora Cody Si Se Refiere Al Tiempo Estimado De Llegada A La Luna Presidio Grandiente Cete La Purga Es Una Barcaza Prisión Basura ¿A Dónde Si No Vamos A Ir Al Espacio Salvaje Esperó Pacientemente Para Ver Si El 21B Le Dedicaba Otra De Sus Miradas Vacías E Implacables Después De Tres Meses Trabajando En El Droide Sahara Cody Creía Entender Sus Genéticas O Antigüedades De Culturas Imperiales Hemos Abandonado El Hiper Espacio Los Motores Llevan Una Hora Parados Y No Nos Movemos Así Que Eso Solo Puede Significar Una Cosa Ya Hemos Debido De Haber Llegado Lo Cierto Doctora Es Que Mi Conexión Con El Ordenador De Navegación Indica Que Doctora Un Dedo Puntiagudo Tocó A Sahara Por Detrás Y La Pinchó En Algún Lugar De Las Inmediaciones De La Parte Vaga De La Espalda ¿Ya Hemos Llegado? Sahara Miró Al Preso De Baroniano Tumbado En La Cama Que Tenía Detrás Y Se Dirigió Al Droid Médico ¿Ves Basura? Todo El Mundo Se Pregunta Lo Mismo No En Serio Doctora Gruñó El De Baroniano Mirándola Desde Las Profundidades De La Melancolía Tenía El Cuerno Derecho Cortado Por La Mitad Lo Que Otorgaba En Su Rostro Un Aspecto Peculiarmente Asimétrico Vomitó Sobre Su Abdomen Y Gruñó Me Pasa Algo En Uno De Mis Hígados He Debido De Coger Algo En La Ducha ¿Quiere Que Haga Un Nuevo Diagnóstico? El 2-1-B Empezó A Dar Vueltas Alrededor De Sahara Cambiando Las Herramientas De Las Servopinzas Mientras Los Componentes Internos De Su Ordenador De Diagnóstico Propadeaban Bajo La Cubierta De Su Torso En Su Especie Los Daños En Hígado Son Frecuentes En Muchos Casos Su Sangre Con Base De Plata Transporta Poco Oxígeno Debido Al Bajo Nivel De Adicción De Uso Recreativo De Eh Interfaz El De Baroniano Se Incorporó De Repente Era la Viva Imagen De La Salud Y Cogió Al 2 1 B Por Las Pinzas ¿Qué Estás Diciendo De Mi Especie Tranquilo Gat No Pretendí Ofenderte Sahara Puso Una Mano En La Muñeca Del Preso Hasta Que Se Soltó Del Droide Después Se Dirigió Al 2 1 B Basura ¿Por qué No Vas a Ver Qué Pasa En El Transnochado De La B 17 Le He Vuelto A Subir La Fiebre Y El Último Reencuentro De Leucocitos De Esta Mañana No Me Ha Gustado Para Nada No Sé Si Sobrevivirá Ah Estoy De Acuerdo El De Frillo Según La Programación De Academia Médica Del Estado De Rinal Bien Nos Vemos Después Para Las Rondas Vespertinas ¿De Acuerdo? El 2 1 B Dudó Y Apareció Considerar Brevemente La Idea De Objetar Pero Se Fue Consternado Y Cocleando Suavemente Para Sí Sahara Lo Miró Alejarse Las Piernas Desgarbadas Y Los Enormes Pies Pasando Entre Las Filas De Literas Que Se Alineaban A Ambos Lados De La Enfermería Solo La Mitad De Las Camas Estaban Ocupadas Pero Seguían Siendo Más De Las Que Le Habría Gustado Era El Oficial Médico Jefe De La Purga Y Sabía Que Un Gran Porcentaje De Los Pacientes Que Estaban Allí Fingían Un Poco O Completamente Para Prolongar Su Está Bien Doctor Miró Hacia Abajo Y Se Dio Cuenta De Que El De Baroneano La Observaba Desde Su Cama Tocándose El Cuerno Roto Con Indiferencia Disculpa He Preguntado Que Si Está Bien Parece Un Poco No Sé Estoy Bien Gat Gracias El Preso Miró En la Dirección Que Había Tomado El Droid Médico Ese Montón De Tornillos No Estará Atramando Algo Contra Mí O Si ¿Quién? ¿Basura? Sonrió Créeme Es Un Dechado De Objetividad Científica Dale Algunos Síntomas Extraños Y Será Tu Mejor Amigo De Verdad Cree Que Ya Hemos Llegado La Doctora Se Encogió De Hombros No Lo Sé Ya Sabes Cómo Es Esto A Mi Nadie Me Cuenta Nada Ya Dijo El Dabaroniano Y Negó Con La Cabeza Sonriendo En la Barca Sabía Algunas Frases Que Se Repetían Constantemente Entre Los Presos Comunes Ya Hemos Llegado Y Esperan Que Nos Comamos Todo Esto Eran Eran Más Repetidas Pero Nadie Me Cuenta Nada También Se Encontraba Entre Las Favoritas Tras Meses De Servicios Sahara Las Había Adoptado Para Disgusto Del Alcaide Y De Muchos De Los O.C.I. Que Se Tenían Por Miembros De Una Raza Superior Sahara Sabía Lo Que Decían De Ella Los Guardas No Hacían Ningún Esfuerzo Por Ser Discretos Pasaba Demasiado Tiempo En La Enfermería Con La Escoria Y Los Droides Así Que La Niña Rica Había Empezado A Acostumbrarse Y Prefería La Compañía De Presos Y Seres Sintéticos A La De Su Especie A Saber Oficiales De Prisiones Y Soldados De Asalto La mayoría De Incluso Los Presos Los Más Asiduos Aquellos A Los Que Veía Diario Había Notado Algunos Cambios En Ella Ahora Pasaba Más Tiempo Entrenando A Basura Para Que El 21B Dejase De Ser Un Ayudante Y Se Convirtir En Un Sustituto Y Aunque No Había Recibido Ninguna Respuesta Oficial Del Al Al Sabía Perfectamente Que Acabaría Aceptando Su Dimisión Después De Todo Había Entrado En Su Oficina Y Se La Había Dejado En La Mesa No Había Forma De Que Pudiera Seguir Trabajando Allí No Después De Lo Que Había Pasado Con Bon Longo Coge A Una Niña De Una Familia Acomodada De Banqueros Corillanos Y Dile Que No Tendrá Que Preocuparse Por Nada En Toda Su Vida Envíala A Los Mejores Colegios Dile Que Hay Un Puesto Esperándola En El Gran Bancario Intergaláctico Y Que Lo Único Que Tiene Que Hacer Es Portarse Bien Limpiale La Nariz Incúlcale Los Estándares Políticos Más Elevados Dale Cultura Y Buenos Modales E Ignora El Hecho De Que Al Contrario De Lo Que Ella Conoce El 99% De La Vez Más Incómoda Del Firme Puño Del Lord Vader Avanza 15 Años La Niña Ya Es Una Mujer Y Decide Ir A Rinal A Estudiar De Entre Todas Las Ciencias Medicina La Más Sucia De Todas La Que Es Mejor Dejar A Los Droides Donde Abundan La Sangre La Puz Y Los Contagios Y Tan Alejada De Lo Que Sus Padres Habían Esperado Para Ella Aún Así Consienten Con la Esperanza De Que Solo Se Trate De Un Capricho Idealista Y De Que La Pequeña Sahara Vuelva Pronto A Ocupar En Su Lugar Legítimo En La Mesa De La Familia Después De Todo Es Joven Tiene Tiempo De Sobra Sin Embargo Las Cosas No Salen Según Lo Previsto Tras Dos A Sahara Conoce A Un Cirujano Que Le Dobla La Edad Un Arrugado Veterano Curtido De Cientos De Misiones Humanitarias Más Allá De Los Planetas Del Núcleo Que Le Abre Los Ojos A Los Auténticos Problemas De Galagaxia Que Lo Rodea La Extraña Historia De Amor Se Desarrolla De Forma Bastante Predecible Pero Después De Pobres Se Cuentan Por Millones Tanto Humanos Como No Humanos Jóvenes Que Mueren A Causa De La Desnutrición Y Las Enfermedades Mientras Los Altos Cargos De La Galaxia Se Regodean En Su Propia Inconciencia O Puedes Vivir Con Algo Así Le Dijo El Cirujano En La Que Acabó Siendo Una De Las Últimas No Ches Que Pasaron Juntos O No Puedes Y Resultó Que Ella No Podía Tras Ser Rechazada Sistemáticamente En Varios Grupos De Asistencia Por Su Falta De Experiencia Sahara Decide Trabajar Para El Imperio Algo Que Su Familia Acepta En Es Recañadientes Al Menos Es Una Entidad Conocida Pero Un Puesto Que Deja Sus Padres Sin Palabras Estupefactos E Indignados Ninguna Hija Suya Iba A Trabajar En Una Barcaza Prisión Imperial Aquella Humillación Iba Más Allá De Los Límites Que Podían Soportar Pero Aquí Estoy Pensaba Sahara Ahora Ya Que Después De Todo Era Una Soberana De Su propio Reino En Miniatura Duquesa De Las Literas Vacías Y Señora De Los Eternos Dolores De Estómago Objeto De Deseo Involuntario Para Los Presos De La Barcaza Prisión Imperial Purga El Tiempo Suficiente Para Trasladarlos A Alguna Presidio Remota La Ironía Por Supuesto Residía En Que El Periodo De Una Semana Estándar O Lo Que Fues Que Tardasen En Llegar A Su Destino Volvería Con Su Padre Y Con Su Madre Si No Con El Rabo Entre Las Patas De Forma Parecida Su Madre La Olfataría Y Frunciría El Seño Y Su Hermano Se Reiría De Ella Pero Su Padre Estrecharía A Su Pequeña En Sus Brazos Y Cuando Hubiera Pasado Un Periodo De Tiempo Aceptable Y Hubiese Cumplido Su Condena Volvería A Ser Bienvenida En El Redil Su Estancia A Bordo De La Barcaza Acabaría Siendo Lo Que Ellos Habían Imaginado En Enfermería Y Cuando Notó Que Una Leve Sensación De Duda La Hizo Desaparecer Pero Al Igual Que La Mayor De Sus Rasgos De Personalidad Esta No Se Evaporó Enseguida En Cambio Espontáneamente La Imagen De Von Longo Volvió A Su Memoria El Hombre Del Rostro Ensangrentado Que Intentaba Hablarle A Través De Un Respirador Artificial Que Le Apretaba La Mano Entre Las Suyas Y Le Pedía Que Lo Dejara Ver A Sus Hijos Por Última Vez Le Rogaba Que Se Los Llevase Para Que Pudiera Hablar Con Ellos En Privado Momentos Después Una Sombra Amenazante Surgió A Sus Espaldas Y Al Volverse A Jared Sartoris Tan Cerca Que Hasta Pudo Oler Su Mientras Hablaba A Través De Unos Labios Tan Finos Que Apenas Parecían Moverse Presentando Sus Respetos Doctora Le Preguntó Longo Había Muerto Más Tarde Aquel Mismo Día Y Sahara Cody Había Decidido Que Aquel Sería Su Último Viaje Con La Purga Y El Imperio El Siguiente Paso Sería Contactar A Sus Padres Para Informarles Que Volvía A Casa La Ropa Lujosa Y Los Cristales Orgullosas De Si Mismas Y Olvidaría Lo Que Había Pasado Con Bon Longo Y Jared Sartoris De Verdad Es Lo Que Quieres Sahara Volvió A La Realidad En Cualquier Caso Siempre Había Pensado Que Tendría Tiempo De Sobra Para Pensar Antes De Que La Barcaza Llegara A Su Destino Tenía Tiempo De Sobra Para Decidirse Sin Embargo Los Motores Habían Detenido Y Llevaban Más De Una Hora Parados Desde La Otra Punta De La Enfermería Solló Gritar A Otro De Los Presos Doctora Ya Hemos Llegado Esta Vez Sahara No Contestó Capítulo 5 Despacho Jared Sartoris Abrió Paso Entre Los Estrechos Pasillos Junto A La Dependencia De Los Guardias Masajeándose Las Sienes Mientras Avanzaba Le Dolía La Pero Aquella Vez El Dolor Era Especial Como Si Un Tornillo Le Atravesase Los Lóbulos Temporales Como Si Lo Hubiese Engaseado Mientras Dormía Con Algún Tipo De Neurotoxina De Baja Intensidad Además El Graciento Desayuno Que Aún Se Le Repetía Tampoco Ayudaba Llevaba Despierto Incluso Desde Antes De La Llamada Del Al Al Caide Después De Haber Hecho El Tercer Turno De La Noche Anterior Cayó Rendido En Su Litera A Primera Hora De La Mañana En Una Agitada Inconsistencia Pero Dos Horas Después No Había Despertado El Abrupto Silencio Y La Sensación De Que Su Mundo Perfecto Se Salía De Su Eje Aún Faltaban Siete Días Estándar ¿Por qué Se habían Detenido Los Motores? Sartoris Se Vistió Cogió Un Café Tibio Y Un Troce De Carne De Banta Recalentada Y Recorrió El Vestíbulo Hacia El Despacho Del Al Al Caide Con La Esperanza De Recobrar Las Fuerzas Suficientes Para Poder Llegar Donde Tenía Que Ir A Su Derecha Se Abrieron Las Puertas Del Turbo Ascensor Otros Tres Guardias Besek Austin Y Un Novato Repeinado Salieron Y Se Pusieron Detrás De Él Tenían Que Caminar En Fila A India Para Poder Recorrer El Pasillo Comodamente Sartoris No Aminoró El Paso Y Tampoco Se Dignó A Mirarlos Los Chicos Y Yo Capitán Empezó Austin Y Tras Una Pausa Respetuosa Continuó Estamos Bueno Nos Preguntábamos Si Podría Aclararnos Un Poco Qué Está Pasando Sartoris Negó Con La Cabeza Pero No Miró Hacia Atrás Sobre Qué He Oído Que Los Dos Propulsores Han Reventado Dicen Que Estamos En Algún Lugar De Las Regiones Desconocidas Esperando A Que Nos Remolguen Austin Se Rió Con Disimulo Una Barcaza Varada Llena De Peresidiarios Estoy Seguro De Que Somos Una Prioridad Para El Imperio Ay Maldita Sea Dijo Vesec A Lo Mejor Deciden Dejarnos Aquí Tirados ¿Verdad? Pregúntale Al Novato Austin Se Dirigió Al Guardia Arrepeinado Que Caminaba Enfrente De Él Oye Armitage ¿Crees Que Nos Rescatarán? Y Se Rió Ya Que No Esperaba Una Respuesta Del Muchacho Seguramente Esto Le Gusta Pega Bastante Con Su Temperamento Artístico ¿Verdad Armitage? El Novato Lo Ignoró Sin Más Y Siguio Caminando ¿Cuánto Rato Has Tardado En Peinarte Esta Mañana Tomato Pretendes Que La Doctora Cody Se Fije En Ti Bueno Sartoris Lo Miró Fijamente Ya Está Bien De Acuerdo Nadie Volvió A Decir Una Palabra Hasta Llegar Al Despacho Del Era Colores Luminosos Olomurales Y Un Enorme Ventanal Rectilenio Que Permitía Ver Las Estrellas En Expansión Pero A Sartoris Siempre Le Había Resultado Paradójicamente Opresiva Hacien Tiempo Había Detectado Un Voxel Borroso En La Esquina Del Paisaje Desértico Que Había Sobre La Mesa De Clot Un Pequeñón Fallo En El Tejido Digital Desde Entonces Aquella Tecnología De Segunda Mano Le Molestaba Y Sus Ojos Siempre Se Sentían Engañados Adormilados En Aquella Falsa Sensación De Amplitud Primero Las Malas Noticias Dijo Clot Estaba De Pie En Su Posición Habitual Con Las Manos A La Espalda Y Mirando Por La Ventana Los Propulsores Han Sufrido Graves Daños Y Es Muy Probable Que No Se Puedan Reparar Estoy Seguro De Que Ya Saben Que Estamos A Siete Días Estándar De Nuestro Destino Uno De Los Guardias Probablemente El Novato Dejó Escapar Un Gruñido Casi Imperceptible Que Solo Oyó Sartoris Que Se Encontraba A Su Lado Sin Embargo Procedió El Alcaide Esto También Tiene Un Lado Bueno Colot Se Dio La Vuelta Lentamente A Primera Vista Su Cara Mostraba La Insulsa Expresión Burocrática Que Lo Caracterizaba Con El Labio Superior Ligeramente Curvado Los Ojos Rodeados De Pestañas Blancas Y Las Mejillas Perfectamente Afeitadas Y De Color Azul Plata Solo Tras Cierto Tiempo Con Aquel Hombre Se Conocía Al Personaje Blando Que Se Ocultaba Tras Aquella Coraza Una Criatura Invertebrada Gelatinosa Que No Dijo Cloth Un Destructor Estelar Para Ser Exactos En Este Mismo Sistema Aunque Nuestros Intentos De Establecer Contacto No Han Tenido Frutos Tenemos Potencial Suficiente Para Acercarnos En Aquel Punto Se Detuvo Aparentemente Anticipando Un Aplauso O Al Menos Una Ronda De Suspiros De Alivio Pero Sartoris Y Los Demás Solo Lo Miraron Un Destructor Preguntó Austin Y No Responde A Nuestras Llamadas Cloth Se Tomó Un Momento Para Responder Se Llevó Una Mano A La Barbilla Y La Toqueteó Con Actividad Pensativa En Este Gesto Pomposo Y Afectado Que Sartoris Había Visto Miles De Veces Hasta Llegar A Detestarlo Se Da Otra Circunstancia Dijo Según El Censor Biológico Solo Hay Unas Cuantas Formas De Vida A Doce ¿Diez O Doce? Ves Echneko Con La Cabeza Parece Un Problema De Sensores Los Destructores Llevan Una Tripulación De Diez Mil Incluso Más Gracias Replicó Cot Con Sequedad Conozco Perfectamente La Característica De Las Naves Imperiales Lo Siento Señor Es Que O Nuestro Equipo Sufre Un Fallo O Ahí Pasa Algo Más Era La Primera Vez Que Él Se Asombró De La Profundidad De Su Propia Voz Algo Con Lo Que Quizá No Queríamos Tener Nada Que Ver Los Demás Se Volvieron Para Mirarlo Después Nadie Habló En Lo Que Pareció Un Rato Muy Largo Entonces El Alcaide Carraspeó Y Dijo Que Insinúa Capitán No Se Me Acura Ninguna Buena Razón Que Justifique Que El Imperio Abandone Un Los Análisis De La Atmósfera Interna No Muestran Indicios De Toxinas Conocidas O Contaminación Le Informó Cloth Aunque Por Supuesto Siempre Cabe La Posibilidad De Que Nuestros Instrumentos Den Lecturas Erróneas Sobre La Cantidad De Formas De Vida Que Hay A Bordo Hemos Considerado Múltiples Opciones Actividad Cerebral Eléctrica Pulso Movimiento Cualquiera De Ellas Podía Afectar Lo Más Importante Es Que Podríamos Tener La Posibilidad De Repar Nuestros Propulsores Y Renudar La Marcha Sin Retrasarnos Demasiado Para ello Enviaré Un Equipo Formado Por El Capitán Sartorius Los O.C.I. Austin Vesec Y Armitage Y Algunos Ingenieros Mecánicos Para Ver Que Pueden Recuperar Saldrán Dentro De Una Hora Preguntas No Había Ninguna Y Claude Los Despidió De La Forma Habitual Dándoles La Espalda Y Dejando Que Ellos Mismos Encontraran La Salida Sartorius Estaba A Punto De Seguirlos Cuando La Voz Del Al Caida Lo Detuvo Capitán Sartorius Se Detuvo En El Umbral Dejó Escapar Un Suspiro Y Notó Como Su Jaqueca Se Intensificaba Y Le Martillaba La Cabeza Como Si Unos Dientes Enormes E Infectados Lo Mordieran El Seno Frontal La Puerta Se Cerró Tras De El De Forma Que En El Interior De Aquel Espacio Menguante Solo Quedaron Ellos Dos Estoy Cometiendo Un Error Enviándolo Ahí Con Sus Hombres Disculpe Señor Señor Claude Volvió A Sonreír Y Un Poco De Su Antiguo Yo Salió A La Luz Esa Esa Es una Palabra Que No Lo He Oído Decir Hace Mucho Capitán Últimamente No Nos Hemos Visto Demasiado Sé Perfectamente Que Este Vieje Ha 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 Particularmente Exigente Para Usted Dijo Claude Y Sartoriz Deseó Con Todas Sus Fuerzas Que El Alcaide Se Empezase A Tocar La Barbilla Otra Vez Si Lo Hacía No Estaba seguro de si podría reprimir el impuso de darle un puñetazo en aquella cara pomposa y afectada. Después de lo ocurrido hace dos semanas, esperaba una dimisión y a la doctora Cody. ¿Por qué? Lo vio asesinar a un preso a sangre fría. Es su palabra contra la mía. Sus anticuadas técnicas de interrogatorio ya no son apropiadas, capitán. Le está costando al imperio más información de la que consigue. Con el debido respeto, señor, Longo era un don nadie, un estafador. Ya nunca lo sabremos, ¿verdad? Sartoris apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron dolorosamente en la piel de las palmas. Me quiere fuera de la nave, Alkaide. No tiene más que decirlo. Al contrario, puede considerar esta misión como una oportunidad para redimirse. Si no, a mis ojos, ciertamente a los ojos del imperio. Al que ambos le debemos tanto, ¿me he explicado bien? Sí, señor. Claude se dio la vuelta y lo observó detenidamente para detectar algún indicio de sarcasmo o burla. En sus años de servicio, Jared Sartoris había llegado hasta los mismísimos confines de la galaxia y había vivido en condiciones que no le desearía ni a su peor enemigo. Se había visto obligado a dormir en lugares horribles y a cometer actos atroces que no conseguirían olvidar nunca. Aquel sencillo, sí señor, no le resultaba más amargo que cualquiera de las anteriores. ¿Está claro entonces? Preguntó Claude. Cristalino, contestó Sartoris. Y Claude se dio la vuelta dándole la espalda. El despacho del Alkaide era más grande que cualquier otro de la barcaza, pero perseguía y seguía siendo demasiado pequeño para Sartoris, que al sentir el aire fresco del pasillo exterior se dio cuenta de que había sudado tanto que tenía el uniforme empapado bajo las axilas. Capítulo 6. Hombres muertos. Tú sigue mirando, dijo Kale. Que antes o después vas a ver algo que no te guste. Ja, ya lo he visto. Drake ocupaba su lugar habitual en la celda y miraba a través de los barrotes. Al otro lado del pasillo, justo enfrente, los dos presos rodeados, que ya estaban allí cuando Kale y su padre habían llegado, le lanzaban miradas amenazantes. A veces murmuraban entre ellos en una lengua que Drake no reconocía. Señalaban a los hermanos y emitían sonidos que parecían risas. Sin embargo, en aquel momento solo lo miraban. Habían pasado al menos dos horas desde que se había decretado régimen de aislamiento total en la purga. Drake no estaba seguro de cuándo había ocurrido todo aquello. Era una de las primeras cosas que te arrebataba el imperio cuando te privaba de la libertad. El sentido del paso del tiempo. Era información que los presos no merecían. En consecuencia, Drake se fiaba de su cuerpo, que le decía cuándo era la hora de comer, de dormir o de hacer ejercicio. Y en aquel momento, le decía que tuviera miedo. El ruido que provenía del pasillo era más fuerte de lo que esperaba. Poniéndose muy cerca de los barrotes, Drake era capaz de diferenciar las voces. Prisioneros bramando en básico y mil lenguas, más preguntando por qué se había detenido a la barcaza y cuánto faltaba para reanudar la marcha. Aquel cambio en la rutina los había dejado inquietos y aturdidos. Alguien gritaba pidiendo agua. Otro quería comida. Otra voz chillaba y resoplaba, mezclada con una risa histérica y farfullante. También se oyó un rugido sonoro y profundo. Probablemente un Wookie, pensó Drake. Aunque la mayoría de los que había visto a bordo no emitían sonido alguno a no ser que se sintieran amenazados. Había alguien que no paraba de dar golpes contra la pared de la celda con algo metálico. Un clank, 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 metódico y constante. Drake pensó que cualquiera podría volverse loco o perder los nervios oyendo aquello. «Bueno, ya está», gritó un guardia. «¡El próximo gusano que píe acabará en el agujero!» Se hizo el silencio durante un momento. Alguien bostezó y después oyó una risita nerviosa y ahogada. De repente se oyó otra. Seguida por un alarido ensordecedor y de golpe, todo el módulo reventó en una avalancha de voces más fuerte que nunca. Drake se puso las manos sobre los oídos y le dio la espalda al pasillo. Y entonces, algo lo sorprendió. «¡Wembley!» dijo. «¿Me asustaste?» «Dos hombres muertos», dijo el O.C. y Wembley con auténtica lástima. «¿Y eso que no me gustaban?» «Gente decente. Supongo que no sirve de mucho en este cubo de basura putrefacta, pero...» El guardia suspiró. Era un hombre gordo que rondaba los 60 años. De rostro afable, nariz venosa y profundas arrugas bajo los ojos vidriosos. Ojos hechos para llorar. Boca hecha para reír. Hombros hechos para estrechar. Wembley era un auténtico milagro de la autoexpresión compulsiva. «Si les soy sinceros, voy a echarlos de menos». «¿De qué estás hablando?» preguntó Keo. Se oyó un clic y una voz sintetizada resonó detrás de la cabeza de Wembley. «¿No se han enterado?» «Aur Miss ofrece una recompensa de 10 mil créditos por sus cabezas». Trick miró a la unidad PLX, que permanecía detrás de Wembley. Por alguna razón el droide de servicio había adoptado al guardia. Y por razones igualmente extrañas, Wembley lo consentía. Como era uno de los oficiales de prisiones más veteranos de la purga, le estaba técnicamente permitido tener un droide como ayudante. Aunque Trick no conocía a ninguno del guardia, incluido el mismísimo Capitán Sartoris, que tolerase a ninguno. «¿Diez mil?» murmuró Keo desde su litera. «¿Tanto tiene?» «No me digas que te sorprende». Wembley parecía afligido y entrelazó las manos sobre su formidable panza totalmente incrédulo. «Por favor, no me digas eso. Le arrancaste la mitad de la cara. ¿Qué esperabas?» «Sí, la mitad fea». Kale se recostó en la litera emitiendo un gruñido sordo. «Seguro que gracias a mí ahora está más guapo». «Lo dudo mucho», apuntó el BLX. «En mi experiencia…» Wembley no dudó en hacer callar al droide. «Con que ahora está más guapo, ¿eh? Pues no olvides explicárselo cuando sus esbirros los degoyen». Miró al otro lado del pasillo, desde donde los presos rodianos lo observaban a través de esos barrotes, y de repente, Drake comprendió la intensidad de sus miradas. Supuso que, con toda probabilidad, ya se estarían gastando los diez mil créditos. «Eh, Wembley, tú eres guardia», dijo. «¿No se supone que tienes que protegernos?» «Esa sí que es buena, niño. No olvides escribirla». «Por si no te has dado cuenta, evitar que los presos se maten entre ellos es algo que no está precisamente entre nuestras funciones. El alcaide lo ve como una forma de evitarle problemas al imperio», señaló el resto del módulo de reclusión con una de sus gordas manos. «Por lo que sabemos, mis colegas y yo, cuando finalice el confinamiento, la sirena de la cena sonará sobre ustedes, bueno, y sus pobres cuellos». «¿Y no puedes hacer nada?», preguntó Drake. «Les estoy avisando, ¿no?». «Sí, exacto», dijo el droide. «A costa de poner en peligro nuestra propia seguridad si el Capitán Sartori supiese...» «Escuchen», lo cortó Wembley, y su tono cambió sutilmente, bajando la voz de tal forma que parecía disculparse. «Ahora mismo tengo mayores preocupaciones. Nos estamos preparando para enviar una partida de reconocimiento a un destructor estelar. El alcaide no dice nada, pero...» «Espera un segundo», lo interrumpió Kale. «¿Un destructor estelar?». El ordenador de navegación encontró uno a la deriva, abandonado. Acabamos de acoplarnos. Claude ha enviado un equipo de reconocimiento para buscar piezas de recambio. Si no encuentran nada que sirva para reparar los propulsores, ¿quién sabe cuánto tiempo estaremos aquí?» «Señor, eso me recuerda», dijo el BLX. «Que si no me equivoco, tengo que darme un baño de aceite esta tarde. Si puede prescindir de mí una hora o dos. Si no es posible, siempre puedo...» «Tómate tu tiempo que necesites», replicó Wembley secamente, y se volvió de nuevo hacia Kale y Drake. «Escuchen, tengo que irme. Haganme un favor y no llamen la atención por ahora, ¿de acuerdo? Haré todo lo que pueda para mantenerlos con vida hasta que lleguemos a donde llevamos». Kale asintió. «Gracias», dijo aquella vez su gratitud, que era sincera. «Sé que ya te has arriesgado solo con venir a vernos, y en verdad lo apreciamos. ¿No es así, Drake?» «¿Qué?» Drake alzó la vista. «Ah, sí, claro». El guardia negó con la cabeza y volvió a mirar a Kale. «No lo pierdas de vista, ¿de acuerdo?» Ni un momento. Wembley hizo una mueca. «Volveré a pasarme la próxima vez que me apetezca que me insulten. Si viven tanto, que lo dudo». Se dio media vuelta y se alejó murmurando algo entre dientes. Era un hombre de caderas anchas cuya circunferencia disfrutaba de una relación única con la mayor naturaleza giroscópica de la galaxia. El VLX lo seguía de cerca obedientemente. Cuando el guarda y el droide doblaron la esquina y desaparecieron, Drake se volvió para volver a mirar la celda que tenía enfrente. Al otro lado del pasillo, los rodianos seguían mirándolo fijamente. Capítulo 7 Destructor Sartoris condujo a los demás escaleras arriba desde el nivel administrativo hasta el puesto de mando de la barcaza en dirección al pozo de acoplamiento. Era un cilíndrico que le encogía la garganta. Y en aquel momento, más que nunca, Jack estaba rodeado de nueve hombres, Austin, Bessick, Armitage, cuatro ingenieros mecánicos y un par de soldados de asalto que aparecieron en el último momento caminando como si estuviesen en casa. Claude les había ordenado que se uniesen al equipo de reconocimiento justo antes de salir. Sartoris se preguntaba que habría hecho cambiar de opinión al alcaide. Si había algo dentro del Destructor que lo tuviera que preocupar, dos soldados imperiales no servirían de mucho. Pero ahí no hay nada de qué preocuparse, se dijo Sartoris, y desechó aquel pensamiento como si tirase una piedra al profundo pozo de su subconsciente y esperaba oír el sonido de esta entrando en el agua. El silencio que recibió como respuesta no fue especialmente tranquilizador. Mientras el turbo ascensor ascendía, Sartoris observó cómo las débiles luces verdes ametrallaban los rostros de los otros hombres en busca de algún eco de su opresión. Sin embargo, sus expresiones eran la viva imagen de la neutralidad más adónida. De la obediencia como estado psicológico enrarecido. Sartoris pensó que debía sentirse agradecido de que los guardias solo estuviesen, bueno, obedeciendo órdenes en vez de cuestionarlas. Ya había trabajado antes con los dos tipos y sin duda prefería la compañía de los primeros, al menos en aquel momento. En el que parte de él incluso había agradecido cierta discusión acerca de la naturaleza de su misión. ¿Cómo cabía esperar? Fue Austin quien acabó rompiendo el silencio. Capitán, ¿cree que ha pasado ahí arriba para que solo, bueno, queden diez formas de vida a bordo? El alcaide dice que no hay contaminación, dijo Vesec, así que debe de tratarse de un error nuestro. ¿Y por qué no han podido responder a nuestras llamadas? Puede que el sistema de comunicaciones falle igual que los sensores biológicos. No, negativo. Really, uno de los ingenieros negó con la cabeza. El sistema de comunicaciones funciona perfectamente, y los sensores también. Los hemos probado. Entornó los ojos y dijo, es una nave fantasma. Eso es todo. ¿Fantasma? ¿Cómo? Austin lo miró atónito. Una nave abandonada y en ruinas. Ya sabes, las naves se averían y la flota la deja atrás. Al Imperio no le gusta hablar de ellas, pero existen. ¿Y la tripulación? Se evacúa, dijo Grelly. O... Se humedeció los labios e intentó obviar el tema. Genial, suspiró Vesec. Vamos a subir a bordo de un destructor averiado a buscar piezas. Esto lleva el nombre de Claude escrito por todas partes. Entornó los ojos y miró a Sartoris. Capitán, ¿tiene un plan mejor o nos ceñimos a este? Cuando lleguemos arriba, formaremos dos grupos de cinco. Vesec, tú, Austin y yo iremos con Grelly. Señaló a uno de los ingenieros y al que estaba a su lado. Y Blondings. El resto, Armitage, Quarormes y Phipp, se quedarán con los soldados. Procederemos al reconocimiento y volveremos al pozo de acoplamiento en una hora. ¿Quiere que uno de nosotros lo acompañe? Preguntó uno de los soldados imperiales. ¿Para qué? Por si acaso. El soldado blandió su rifle palastro. Sartoris era consciente de que Vesec y Austin lo miraban esperando una respuesta. Me parece que no será necesario, dijo. Quédense con el grupo de Armitage y manténganme informado. ¿Qué estamos buscando exactamente? He enviado una lista de piezas a sus enlaces de datos y un plano del destructor de los niveles de mantenimiento. No es necesario que les diga que esta es una nave grande. Hay que mantener el contacto en todo momento. No quiero tener que enviar a un equipo de búsqueda y rescate a mi partida de reconocimiento. ¿Me explico? La plataforma se detuvo el tiempo suficiente para que la escotilla superior se abriese con un leve silbido hidráulico. Después completó el recorrido hasta el hangar. Al principio nadie dijo una palabra. Sartoris pensó que estaría preparado para la inmensidad de la nave, pero tras dos meses enteros en la purga, se sentía sencillamente abrumado por lo que esperaba. Nunca había puesto un pie en un destructor, aunque había visto naves imperiales más pequeñas y había asumido que aquella sería igual, solo que más grande. Pero no lo era. Era más bien como un planeta pequeño. El pozo de acoplamiento los había dejado en la catedral de Duracero de Cavernoso Hangar al principal destructor, con techos abovedados y paneles en las paredes que se alzaban hacia arriba y hacia afuera en un éxtasis de perspectiva forzada. Cuando Sartoris vio todo aquello, recordó que solo contemplaba menos de una décima parte de los 1.600 metros del destructor. Necesitaba recordar constantemente aquellas cifras y no quería pasar el tiempo que estuviesen a bordo luchando contra su inmensidad. Inspiró profundamente. El aire frío tenía un regusto a virutas metálicas y olía a largas y estériles cadenas de polímeros. Y expiró. Para un hombre con fobia a los espacios cerrados, entrar allí debería haber sido como un tónico. Sin embargo, en vez de un alivio, sintió que una nueva clase de pánico le latía con fuerza en el estómago. Era su forma de reaccionar ante la aparente inmensidad de aquel espacio. Y lo absurdo de aquella idea lo hizo gruñir. Por lo visto, había pasado de la caustrofobia a la agorofobia en un segundo, sin apenas tiempo para apreciar la diferencia. ¿Capitán? ¿Qué pasa, Austin? Sartoris no se molestó en mirarlo. Con el debido respeto, señor, creo que vamos a necesitar más de una hora para inspeccionar todo esto. Nos ceñiremos al plan, respondió. Empezamos con una hora y luego ya veremos. Infórmeme si ve cualquier cosa fuera de lo normal. Todo este maldito sitio es fuera de lo normal, murmuró Austin. Y uno de los ingenieros, Grayley, por lo que le apreció, dejó escapar una risita ahogada. Venga, dijo Sartoris. Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Espera un segundo, capitán. Pesek señaló en dirección contraria. ¿Qué es eso de ahí? Sartoris miró a su espalda y vio lo que parecían ser varias naves de ataque y desembarco más pequeñas esparcidas por toda la superficie del hangar. ¿Naves? Dijo. Casas TIEI, por lo que parece. Sí, pero no todos son casas TIEI. Sartoris lo miró detenidamente y se dio cuenta de que Vesek tenía razón. Allí había casas TIEI, pero también había otras cuatro o cinco naves más mezcladas entre ellos, cargueros del arco alcance y lanzaderas, así como algo que parecía una especie de corbeta coreliana modificada. Naves enemigas capturadas. Decidió Sartoris intentando disimular su incertidumbre. ¿Quién sabe? Miró a Grelly. ¿Podemos quitarle alguna de las piezas que necesitamos? Sí, probablemente no. Entonces, se cayó. Lo vieron todos a la vez. Al otro lado del hangar, algo se movía detrás de los casas. Su sombra se inclinaba hacia adelante, extendiéndose hacia ellos sobre la cubierta. Sartoris notó a su espalda que los soldados imperiales echaban las manos al blaster. ¿Qué es eso? Susurró Austin. No se registran formas de vida en el hangar, informó Grelly con voz ligeramente deplorosa. No sé qué sean. ¡Alto! Sartoris levantó una mano sin mirar atrás. Esperen aquí. Dio un paso al frente, adentrándose en el silencio, e inclinó la cabeza para intentar ver mejor con la escasa luz del hangar. El corazón le latía demasiado fuerte. Se notaba el pulso en el cuello y las muñecas. Y cuando intentó tragar saliva, su garganta se negó a cooperar. Era como intentar tragar un puñado de arena. Solo gracias a su voluntad férrea pudo evitar toser. Sartoris se quedó inmóvil y entornó los ojos para fijarse en las sombras que se echaban tras los cazas. Se había dado cuenta de que había varias. Se inclinaban hacia delante y tenían miembros desgarbados. El familiar zumbido de los servomotores acompañaba sus movimientos arriba y abajo. Capitán, murmuró uno de los guardias que estaban detrás de él. Esos son... Sartoris. Espiró y volvió a inspirar. Elevadores binarios. Dijo. Siguen haciendo su trabajo. Nada más decirlo, una de las unidades CLL salió de las sombras y los miró durante un momento antes de pivotear y seguir transportando la pila de cajas que se alzaba tras ellas. Sartoris pensó que seguramente movía la misma pila de un lado a otro del hangar una y otra vez. Oyó a alguno de los miembros de la partida de reconocimiento soltar un suspiro y una risita nerviosa. Sartoris. No se molestó en manifestar su alivio. Ya perdimos bastante tiempo. ¡Vamos! Encontraron el aerodeslizador en el punto más remoto del hangar. Era un modelo utilitario. Estándar. Una mole con brazos servomecánicos a proa y a proa. Construida para transportar células de combustible. Pero en cuanto se subieron todo se desplomó contra el suelo. Un par de droides MSE asustados consiguieron salir de debajo emitiendo grititos de ansiedad y desapreciendo en la oscuridad. ¡Sobrecarga! Dijo Besec exasperado. Por lo visto pesamos demasiado. Al principio no estuvo mal. Para llegar a los niveles de mantenimiento inferiores tuvieron que deslizarse por una serie de pasillos anchos y silenciosos de la sección media hasta que dieron con la ruta que los llevaría a los cavernosos almacenes que se encontraban bajo el generador primario. —Este sitio es muy raro —murmuró Austin y su voz resonó por todo el túnel. —¿Qué crees que habrá pasado? —Vete a saber —contestó Besec. —Sea lo que sea, cuando antes salgamos de aquí mejor. —Sí, estoy contigo. —Te digo una cosa. No me gustaría estar cerca de Lord Vader cuando se entera de que han abandonado una nave. —¿Cuánto crees que cuesta un destructor? Austin resopló. —Más créditos de lo que nosotros veremos juntos en la vida. —¿Te he contado que una vez lo vi en persona? —¿A quién? —¿A Vader? —Besec. —Asintió. —Mi nave hacía una inspección rutinaria. De repente a mi comandante le traicionaron los esfínteres y nos envió a la cubierta de despegue que estaba reluciente para asegurarse de que todo brillase más que nunca. Lo siguiente que recuerdo es que estábamos formados en el hangar. Apareció una nave y allí estaba él. —¿Y cómo? ¿Cómo está en persona? Besec lo pensó. —Alto. —¿Y? —¿Y sientes algo al mirarlo? —No sé, como... como un frío interno. Besec se estremeció. —Más o menos lo que se siente aquí. —Bueno, dijo Sartoris. —Basta de cháchara. La orden de silencio resultó innecesaria. Cuando se encontraron entre las naves, la conversación había finalizado y los hombres guardaban un silencio apesumbrado y pensativo. Sartoris ya se había adentrado bastante en uno de los niveles de mantenimiento inferiores cuando se dio cuenta de lo incómodo que le resultaba estar allí. Besec y él merodeaban por uno de los pasillos secundarios mientras los ingenieros rebuscaban en una subestación de energía en la otra punta de la escotilla abierta. Desde donde estaba, oía que cogían piezas y las tiraban al suelo. Austin, el otro guardia, deambulaba por una serie de cámaras adyacentes quejándose de lo mucho que tardaban. Y Sartoris se había obligado a darle la razón. El vacío del destructor resultaba tan desorientador como es perjudante. Para llegar hasta allí, habían recorrido casi un kilómetro de amplios pasillos doblando esquinas con cierta esperanza de encontrar al último superviviente yendo hacia ellos tambaleándose y riendo socarronamente. Sin embargo, solo habían encontrado una reserva de droides ratón, unidades de mantenimiento y droides de limpieza. Todos ellos concentrados en sus funciones como si allí no hubiese pasado nada. Uno de ellos, un droide de protocolo, Tripio, a punto estuvo de recibir un disparo de blaster al interponerse en el camino de los soldados imperiales, levantando las manos y diciendo incoherencias. Sartoris no dejaba de pensar de que Greeley, el ingeniero, había dicho sobre las naves fantasmas. Aunque el destructor aún tenía energía y las luces y los paneles se mantenían encendidos, no había ni rastro de los diez mil soldados imperiales desaparecidos y que supuestamente debían estar allí. Solo el silencio, la inquietud y el vacío crujían suavemente a su alrededor en la vacuicidad del espacio. ¿Encontraron todo lo que necesitaban? Preguntó Sartoris y su voz resonó por todo el pasillo. Los ingenieros no contestaron. Miró a Vesek. ¿Ya hablaste con el otro grupo? No hace rato que no. Comprueba que respondan. Quiero salir de aquí enseguida. El guardia asintió y pulsó su comunicador. Armitage, aquí el OCI Vesek. ¿Me copian? ¿Dónde están? Ambos esperaron lo que Sartoris le pareció demasiado tiempo, pero esta vez respondió la voz de Armitage cuando la señal era débil y se entrecortaba. Enfer María Cuadrán Diecisiete No te recibo, Armitage. Repítelo. En Tan... Tan... El resto no se oyó porque una oleada de ruido blanco lo hizo imposible. Vesek negó con la cabeza y miró a Sartoris. Parece que en el destructor hay algo que genera mucha interferencia. El capitán asintió y dio un golpe en el mamparo que estaba junto a la escotilla. ¿Really? ¿Te falta mucho? Metió la cabeza, se detuvo y observó más de cerca. Los ingenieros habían desaparecido, exceptuando lo que parecía una pila de componentes integrados y cartones de embalaje esparcidos por el suelo. La cámara estaba completamente vacía, o al menos eso era lo que parecía. Sartoris notó como una gota de sudor le recorría la axila izquierda. Allí hacía demasiado calor, como si las moléculas de aire estuvieran demasiado juntas. Gretli, Landings. No obtuvo respuesta. Una burbuja de tamaño de un perdigón de algo que bien podría haber sido, bueno, miedo, le bajó por la garganta y se detuvo en el esternón. Están muertos, susurró una voz en su interior. Lo que fuera que acabó con la tripulación también los ha matado a ellos. Ya es demasiado tarde. Aunque, por supuesto, no había indicios de violencia ni de ataque, pero... Estoy aquí, respondió el fin Grayley, saliendo de debajo de uno de los cartones seguidos de cerca por Blannings. Esto era lo último. Levantó un pequeño haz de cable electrónico no mucho más largo que su dedo y lo metió en la caja que había encontrado. Vámonos. ¿Eso es todo? Sartoris. Espero que su voz sonase más tranquila de lo que él estaba. Afirmativo. Calibrado mecánico primario de propulsor serie 4. Clase próspero. Todo correcto, ya está. ¿Seguro? Grayley le dedicó una mirada penetrante reservada a aquellos que se atrevían a cuestionar su criterio con semejantes minucias. Sí, capitán. Bastante seguro. Bien, de acuerdo. Sartoris se dio la vuelta. Austin. Señor. La voz del guardia resonó distante en el pasillo, más lejos de lo que Sartoris había imaginado. ¿Hasta dónde había ido? Sartoris notó que volvía a enfurecerse y que una oleada de iras apoderaba de él. Vuelva ahora mismo. Nos largamos. Sí, pero, señor. Austin aún no se veía por el pasillo. Tiene que ver esto. Es increíble. Nunca. A sus palabras, siguieron una serie de tocidos cortos o intensos. Y finalmente, Austin apareció negando con la cabeza y tapándose la boca. Al final, recuperó el aliento y dejó de toser. Pero para entonces, ya estaban de vuelta en el hangar principal y Jared Sartoris no pudo averiguar qué había visto el oce y Austin allí detrás. Capítulo 8 Pulmones Armitage era un artista. En su faro natal había hecho las delicias de sus hermanos pequeños con un sinfín de murales pintados con aerógrafo. Pero su talento se desperdiciaba en las penitenciarías imperiales. Lo único que sus compañeros le pedían sin parar eran dibujos de figuras femeninas, o peor aún, de máquinas, de sus adorados aerodeslizadores y flitters de la vida exterior. Armitage odiaba dibujar máquinas, hacía que perdiese las ganas de pintar, y aquello era mucho decir para un niño que durante un tiempo había soñado con ir al conservatorio de artes pangalácticas de Miel Nova. Sin embargo, cuando vio lo que vio en el Biolaboratorio 177 del Destructor, supo que tenía que dibujarlo. Se había alejado de los soldados imperiales y de los ingenieros Phipps y Cuarromás, y estaba al final del pasillo, supuestamente para verificar el contenido del depósito del subnivel 12, y feliz de tener una excusa para no estar con ellos. ¿Cuánto tiempo se suponía que debía pasar quejándose de la comida de la barcaza y especulando sobre qué parte del cuerpo se lavaba antes a Hara, Cody, cuando se duchaba? Si no participaba en esa conversación tan apasionante, los soldados imperiales y los guardias le preguntaban que qué le pasaba. Que si no le gustaba trabajar allí. Que si tal vez sería más feliz ayudando a los rebeldes a planear otro de sus cobardes ataques contra el imperio. Echar un vistazo al biolaboratorio, independientemente de lo aburrido que resultara, sería mucho mejor que aquello. Pero el biolaboratorio no era aburrido. Lo primero que vio Armitage al atravesar la compuerta fue un tanque. En cierto modo fue lo único que vio, porque después de verlo ya no pudo mirar otra cosa. Su contenido era sencillamente demasiado sobrecogedor y a la vez extrañamente hermoso como para no mirarlo. El tanque era enorme. Ocupaba todo el largo de las paredes y estaba lleno de una especie de gelatina clara burbujeante. En su interior había docenas de organismos rosados de forma extraña suspendidos con cables y tubos que los conectaban a una máquina que seguía encendida y que estaba apoyada en un lateral del tanque. Armitage que había parado en seco no podía más que contemplar aquello. Maravillado a lo lejos aquellas cositas rosadas parecían un híbrido inverosímil de flores, fruta pelada y una especie de animal alado embrionario que no había visto jamás. Parecían ángeles diminutos. Entonces se acercó más y comprendió qué era. Era una colección de pulmones humanos. Si experimentó alguna sensación de asco fue tan rápida que apenas la notó e inmediatamente fue sustituida por una sensación de fascinación artística más profunda y satisfactoria. En cada par el tracto respiratorio se había reducido por completo para conservar las tráqueas y sobre ella la laringe y los delicados órganos fonadores. Los tubos bombeaban oxígeno al interior de los pulmones que se expandían y se contraían en su baño cristalino. Armitage se dio cuenta de que respiraban al unisolo. Contó 33 pares de pulmones antes de darse por vencido y dejar de contar. Cada par estaba etiquetado con un número y una fecha que parecían formar parte de algún experimento científico cuya naturaleza solo podía imaginar. Algunos pulmones eran diferentes. La superficie rosada estaba cubierta de motas grises en algunas zonas y la pared muscular era más gruesa donde parecía haber una cicatriz oscura. Armitage se acercó más. Ya no era consciente de sí mismo y los contempló. ¿Estaban respirando más a prisa o era solo su imaginación y respiraba él al mismo ritmo? Era como si se hubiese dejado llevar por el vaivén casi hipnótico de aquella respiración colectiva. Como siempre que se encontraba con algo que lo asombraba de forma tan natural, su primer impulso fue dibujarlo para capturar lo que tenía en frente. No solo la pecera de pulmones. No sería un mal título para un cuadro, pensó, sino la emoción que habían experimentado cuando se había dado cuenta de que era lo que estaba viendo. Temor, conmoción y al final una especie de familiaridad inconsciente como algo que ya se había visto en sueños. Lo observó absorbiendo oxígeno a través de los tubos y se dio cuenta de que respiraban más rápida y profundamente. En algún lugar al otro lado del tanque se oyó un pitido de una máquina y luego otro. Al mirarlos más de cerca Armitage vio por primera vez una serie de tubos de goma que salían de los pulmones y se trenzaban. Parecían bombear una especie de fluido denso y grisáceo a un conjunto de tanques negros que se encontraban en la otra punta del laboratorio. Las luces parpadeaban en los paneles de los monitores del otro lado del tanque y se parecían bancos de peces. Los pulmones se estiraban y se encogían, se estiraban y se encogían cada vez más rápido. De repente inspiraron profundamente y se pararon y como si fueran uno gritaron a través de los tubos. Era un sobido chirriante y acudo que cobraba intensidad y luego la perdía y que obligó a Armitage a retroceder. En su vida había oído un grito semejante. Se tapó los oídos, hundió la cabeza entre los hombros y deseó con todas sus fuerzas no estar allí. Entonces sonó el comunicador que llevaba acoplado al oído. Era la voz de otro guardia que intentaba hablar con él y él apenas podía expresar lo que estaba pasando. Quería correr. En el interior del tanque los gritos continuaban subiendo y bajando de intensidad. Ahora bombeaban el líquido gris más rápido, absorbiéndolo de los tanques negros. Armitage cayó en cuenta de que cada una de las laringes estaba conectada a una especie de amplificador, lo que aumentaba la potencia del grito y se preguntó quién estaría estudiando la capacidad de gritar de aquellos pulmanes y por qué. Detrás de él, una serie de monitores mostraban el trazado de la onda del grito y lo convertían en un conjunto de funciones matemáticas. Se volvió hacia la puerta y se dio cuenta de que no estaba solo. Capítulo 9 Descenso No lo entiendo, capitán, dijo Vesec. ¿A dónde hay nido? El equipo de Sartoris acababa de cruzar la explanada de acero reluciente del hangar principal y había llegado al pozo de acoplamiento. Pero Armitage y su equipo no se veían por ninguna parte. A su espalda, el capitán no llevó a Austin tosiendo otra vez. Una tos áspera, bronqueal y cargada que estaba empezando a exasperarlo y decidió que ya era suficiente. Señaló hacia el pozo de acoplamiento. Han de haber debido de volver sin nosotros, decidió Sartoris. Vamos. Pese que Austin entraron en el ascensor y Sartoris entró tras ellos, seguido de Greeley y Blandings con la caja de componentes que habían cogido. El túnel se selló y la plataforma empezó a descender lentamente. Austin seguía tosiendo. Sartoris trató de ignorarlo. Tendría que informar al alcaide sobre el destructor estelar y no era lo que más le apetecía. No cabía duda de que Claude le haría todo tipo de preguntas irrelevantes sobre la nave y lo que habían visto en ella, lo que pondría a prueba la paciencia de Sartoris. Hacer preguntas irrelevantes era uno de los tics nerviosos del alcaide que afloraba cuando se sentía presionado para tomar una decisión y… Oh no, exclamó Greeley. Sartoris levantó la vista. ¿Qué pasa? El ingeniero empezó a decir algo, dejó caer la caja, se llevó las manos al estómago y se retorció emitiendo un quejido ronco. Sartoris se dio cuenta de que estaba vomitando. Los hombros se le encogían con fuertes espasmos. Blandings y los demás guardias apartaron de él con cara de sorpresa y asco. Pero en el túnel no había mucho espacio y en cuestión de segundos el olor impregnó el aire. Lo siento, excluzó Greeley mientras se limpiaba la boca. Con esa vasofia que nos dan de comer, uno no… Quédate ahí. Sartoris levantó las manos. Ya te limpiarás cuando lleguemos a la parcaza. Estoy bien, solo… El ingeniero tragó saliva e inspiró profundamente. Los ojos y la nariz le chorreaban y Sartoris oyó el débil latir de su corazón mientras respiraba. A su espalda, Austin empezó a toser otra vez. Capitán, Blandings hablaba abajo y miraba en la dirección de la que venían. ¿Cree que allá de Ripa podría ver algo? Los análisis de contaminación dieron negativo. Lo interrumpió Sartoris. Demasiado rápido le dio la impresión. Eso dijiste, ¿no, Grayley? Grayley asintió débilmente e intentó contestar, pero se lo pensó mejor. Su piel adquiría un tono verdoso y una capa de sudor fina y grasienta la hacía brillar. Al cabo de un momento, se arrodilló junto a la caja de componentes electrónicos y agachó la cabeza hasta casi tocar el suelo. Cuando llegaron a la barcaza, Vesic y Blandings también habían empezado a toser. Capítulo 10 Consulta Espera, ya voy. Sahara siguió al 2-1-B por toda la enfermería hasta la cama en la que un guardia llamado Austin se retocía del dolor con la cabeza entre las rodillas. Había llegado con otro guardia y un par de ingenieros de mantenimiento. Basura había clasificado a los pacientes como un experto. Les había asignado camas y había empezado a trabajar con Austin, que era el que parecía estar peor. Gracias, le dijo Sahara al 2-1-B. Ve a ver por qué están... Bueno, cómo están los otros. Se sentó en la cama de al lado y no esperó a que el guardia le dijera nada. ¿Cómo te encuentras? Lo miró impasible. Quiero hablar con el droide. Mi droide médico está ocupado con tus compañeros, replicó Sahara. ¿Qué les ocurrió allá arriba? ¿A ti qué te importa? ¿Es mi trabajo? ¿Cuántas personas iban con ustedes? Austin no contestó. Dos regueros de una moncosidad tensa y amarilla le goteaban por la nariz y le resbalaban por encima del labio superior. Se sonó con la manga y tosió con mucha fuerza con la mano sobre la boca. Mira, dijo Sahara, tengo más pacientes que atender, así que, ¿qué te parecería cambiar de actitud para que podamos centrarnos en curarte? Eres repugnante. La inquepró Austin. ¿Lo sabías? Me han dicho cosas peores. Tú y tus presos enfermos. Te apuesto que tosió otra vez y Sahara se echó hacia atrás mientras el guardia impregnaba el aire de gotitas microscópicas. Después, se volvió para mirarla. Te apuesto que seguramente más tos y ahora más cargada. No eres más que una... De acuerdo, de acuerdo, le cortó ella. Ya tendrás tiempo de sobra para llamarme lo que quieras, pero ahora quiero que te acuestes y que me dejes echarte un vistazo. Austin negó con la cabeza. Llama al droide. Aquello ya era demasiado. Sahara se puso de pie. Como quieras. El capitán Sartoris tenía toda la razón sobre ti. Masculló mientras ella se alejaba. ¿Perdona? Eres dulce con los presos. Te apuesto lo que quieras a que si yo fuese una escoria de rebelde, cualquiera me trataría como si fuese tu único paciente. Cuando te vienen lloriqueando por cualquier cosa, ahí estás tú para prestarles tu hombro. Vaya, casi se sintió obligada a contestarle con una demostración de ira en toda regla. Tu capitán sí que me conoce bien, ¿verdad? Es un buen hombre. Claro, repuso tranquilamente. Mata presos y los cuelga medallas. Austin explotó en un ataque de tos, luego carraspeó y exhaló con fuerza. No tenías que haber hecho esa llamada. Sahara se dio la vuelta para mirarlo a la cara. Te voy a decir una cosa sobre tu heroico, capitán. Ya tenía problemas mucho antes de lo que pasó con Von Longo. Hasta el alcaide lo sabía. Independientemente de lo que fuera en su momento, ahora es un desecho humano. Un sociópata claustrofóbico con se cayó cuando se dio cuenta de que Austin estaba sonriendo. Una sonrisa socarrona, maliciosa, solo estaba confirmando todo lo que él sospechaba de ella. Lo que el capitán Sartorius le hizo a Longo, aquí, en mi enfermería, solo fue la gota que colmó el vaso. Y ahí fue cuando te empezó a gustar, ¿no? Preguntó Austin con la misma sonrisa en su cara enferma. Te gustan los heridos y necesitados, eso te pone a punto, ¿verdad? Notó que el cuello se le empezaba a poner rojo y se dio cuenta de que Austin también lo notaba. Si tú lo dices, no soy el único. Doctora Cody la llamó una voz sintetizada. ¿Tiene un momento? Se dio la vuelta y vio al 2-1-B haciéndole señas desde la otra punta de la enfermería, en la cama junto a la que estaba uno de los pacientes nuevos. Creía que era Vesec, el otro guardia. Parecía estar sufriendo un ataque. Los dos ingenieros y el soldado imperial que lo habían acompañado estaban sentados observando los hechos con una mezcla de consternación y asco. Sí, ya voy. Cuando llegó a su lado, Vesec había empezado a escurrirse de la cama pese a los esfuerzos del droide médico por sujetarlo. La cara del guardia se cubrió con una sombra pálida, casi translúcida. Ponía los ojos en blanco mientras el resto de su cuerpo se contorsionaba erráticamente, como si se estuviese electrocutando con una corriente eléctrica de alto voltaje. Entonces, sin previo aviso, cayó de espaldas y abrió la boca para emitir un sonido indescriptible seguido de un chorro de sangre arterial que saltó disparado como un geyser. Cuidado. Sahara levantó las manos para protegerse a sí misma y a los ingenieros que estaban sentados a su lado. Al otro lado de la cama, el 2-1-B seguía sujetando a Besec. Cuando levantó la vista, Sahara vio que tenía la bata y los sensores visuales cubiertos de sangre. Besec se desplomó sobre las sábanas manchadas, como si el simple hecho de vomitar, lo hubiera dejado sin fuerzas. Métalo en la burbuja, dijo Sahara. A todos los guardias, a los ingenieros y a todos los que subieron al destructor, aísla a los de los pacientes. Ahora. Los sensores del 2-1-B ya se habían autolimpiado y la miraba con atención. Sí, doctora Cody, hazles pruebas a todos. Quiero un examen de toxinas completo. Averigua qué se expusieron allá arriba. ¿Algo más? Se paró a pensar, repasando el protocolo mentalmente. Será mejor que informemos al alcaide de lo que está pasando, querrá estar al tanto. Ahora mismo, doctora. Espera, dijo Sahara. Yo me cargaré de eso. Se fue inmediatamente mientras el droide médico empezaba a dar instrucciones a los ingenieros. Tenían la cara salpicada con la sangre de Bessig y parecían asustados. Más asustados que enfermos. Tú, dijo leyendo su nombre en la placa. Grayley, ¿cuántos hombres subieron al Destructor Estelar? Dos equipos de cinco, respondió Grayley, pero, ¿dónde están los otros cinco? Volvieron antes que nosotros. En la cama, Bessig emitió un gruñido cultural y cambió la postura, poniéndose de lado para darles la espalda. Los otros dos esperaba. Doctora, ¿qué pasa? Se dio la vuelta y vio que Gat, el devorariano, se había levantado de la cama y se le acercaba. Miraba al guardia que estaba en la litera manchada de sangre y se toqueteaba el cuerno roto con la misma compulsión inconsciente con que alguien se toca un diente suelto en la lengua. Nada que deba preocuparte. He oído que decía algo de la burbuja. Solamente estoy tomando precauciones, dijo Sahara, hasta que lo tengamos todo bajo control. El devorariano la dio la cabeza y asintió. Si puedo ayudar en algo, dígamelo de acuerdo. Sí, gracias, Gat, lo tendré en cuenta. Sin pensarlo, le puso una mano en el hombro y sintió que un par de ojos la atravesaban desde la otra punta de la sala. Austin la estaba observando y sonreía. Volvió al ordenador, activó la consola y observó cómo se materializaba la cara de Claude en la pantalla que tenía enfrente. Había algún fallo en el contraste que hacía la imagen demasiado brillante, por lo que las cosas parecían blanqueadas y monocromáticas. Claude estaba sentado a su mesa y el ventanal que tenía a espalda estaba parcialmente eclipsado por el mole de destructor estelar que tenía justo encima. Tapaba más estrellas de las que había imaginado y daba la impresión de que al fin habían llegado a su destino. Doctora Cody, ¿qué ocurre? Tengo ahí abajo a cinco hombres de la partida de reconocimiento. ¿Y cómo se encuentran? No están bien. Voy a ponerlos en cuarentena. ¿Dónde está el Capitán Sartoris? En sus dependencias, supongo. Pero Doctora Cody, lo que quiero aquí también, lo interrumpió. ¿Qué hay de los otros cinco? No hay más. Cloth negó con la cabeza y Sahara cayó en cuenta de que la palidez de su rostro no tenía nada que ver con el contraste del monitor. El segundo equipo no ha regresado aún. Sartoris estaba soñando cuando lo despertó alguien llamando a su puerta. En el sueño, seguía adambulando por el destructor solo. El resto de su equipo, Austin, Besse, Carvindage y los ingenieros y los soldados imperiales habían muerto. En el destructor había algo que había acabado con ellos uno a uno. A la muerte de cada hombre le precedía un grito seguido de un chasquido enfermizo huir más cerca. Sartoris siguió avanzando, intentando ignorar el molesto picor que se había extendido por la piel de su vientre como un sarpullido. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que una bestia, fuese lo que fuese, se abaranzara sobre él. No tardaría mucho en conocer su verdadera cara, si es que la tenía. Tal vez no. Quizá era sencillamente la peste personificada, un vacío irracional y voraz que se alimentaba de vida. Ante él, se extendía un labrinto de pasillos y a medida que avanzaba el paso de Sartoris, flaqueaba. Estaba perdido y lo sabía. Ni siquiera sabía sin se acierte si estaba alejándose o acercándose a aquella cosa. La piel del abdomen le escocía cada vez más. Y al dejar de rascarse notó que tenía algo en la carne, como un tatuaje o un montón de arrugas. Su yo onírico se sacó la camisa de adentro de los pantalones, se miró la piel del costado y vio que efectivamente tenía algo escrito, una especie de mapa, el mapa del destructor estelar. Los diagramas desaparecieron en la carne y se dio cuenta de que tendría que abrirse por poder leerlo. Se hizo un corte, introdujo dos dedos de la mano derecha y los metió lo más dentro que pudo a través del músculo de la cadera, ignorando el dolor gélido y agudo que le precedía y adentrándose cada vez más hasta atravesar la capa de tejido superficial. La sangre emanaba, caliente y humiente, le corría por las piernas y llamando a la puerta se había convertido en un fuerte latido. Se incorporó, se estremeció de lo empapado que estaba y durante un instante de confusión pensó que estaba sangrando, pero el líquido caliente y pegajoso que emanaba de su piel era solo sudor, un sudor que le apelmazaba el pelo y hacía que la camisa del uniforme se le pegara la espalda, la única parte de su cuerpo que no estaba mojada en el interior de su boca, que estaba completamente seca. Al abrir la puerta, vio a dos guardias con máscaras y trajes de protección ante amenaza biológica de color naranja que parecían refugiados del sueño del que lo habían despertado. Capitán Sartoris. ¿Qué pasa? Parpateó. Señor, tenemos instrucciones de conducirlo a la enfermería. ¿Por qué? Solamente son órdenes, señor. ¿De quién? Preguntó Sartoris y se lo puso fácil. ¿Del alcaide o de la doctora Cody? Los guardias se miraron. El resplandor de la visera no le permitió ver cuál de ellos respondía. No estoy seguro, señor, pero ¿quién les ordenó ponerse el traje? Preguntó Sartoris, pero ya estaba pensando en la tos de Austin. Los vómitos de Greeley en todos ellos. Ya era demasiado tarde, pero deseó haber consultado con el alcaide Claude el tema del otro equipo antes de volver a su dependencia. Era un pequeño acto de rebeldía que le había explotado en la cara. Otra lamentable decisión en una larga autodestructiva cadena de lecciones cuestionables. Debería haber informado antes, pero ocultó su desasosiego y lo hizo sin más. Será mejor que nos acompañe, señor. Sartoris dio un paso al frente para intentar identificar a los hombres que se ocultaban tras las máscaras. Me encuentro bien, dijo, y aunque era cierto, le sonó a mentira, quizá por la reacción de los guardias que dieron un paso atrás cuando se les acercó. ¿Cómo están Austin y el ingeniero Greeley? Austin murió, señor, hace una hora. ¿Qué? Sartoris echó hacia atrás y notó un golpe en el estómago. Eso es imposible, acabo de hablar con él. ¿Cuánto tiempo ya va durmiendo? Esa era la verdadera pregunta. Un nuevo pensamiento le vino a la mente. Fue consciente de la situación a la que quizá tendría que enfrentarse antes de lo que creía. ¿Y Vese qué? No sabría decirle, señor. Están todos en cuarentena. Eso creo. El guardia que finalmente había identificado como un novato llamado Saltern dio otro paso atrás. Sartoris no hizo más preguntas. Salió y notó cómo los guardias se ponían detrás de él. Ya sé dónde está la enfermería, Saltern. Lo sé, pero tenemos órdenes de acompañarlo, señor. Por si salgo corriendo, y tal vez debería hacerlo. Pero había dicho la verdad, se encontraba bien. Lo que fuera que les estuviese pasando a los demás en el destructor no lo había infectado. Se trataba de un fenómeno localizado y no iba a dejarse atrapar. Llévame arriba, dijo Sartoris. Necesito hablar con Pesek.